Siempre he querido ser bailarina. Ha sido difícil, pero por compaginar el Instituto y el Conservatorio, pues son muchas horas las que hay que dedicarle a esto, pero no, ha sido muy bonito. Es lo que soñaba desde siempre, estar en una compañía profesional y yo pensaba siempre que primero me tendría que ir fuera, coger experiencias y luego ya poder estar en esta compañía aquí en España. Entonces, entrar directamente ahí, la verdad que ha sido una sorpresa y un privilegio poder estar ahí. Hay que ser muy disciplinado, todos los días tienes que ponerte reto y tienes que intentar llegar a ello. Tienes que tener mucha motivación y que te guste realmente esforzarte, llegar a los límites del cuerpo y mucha ilusión. El público poder expresar todo ahí arriba, cuando realmente ya no es un ensayo, solo hay una oportunidad y ahí lo tienes que dar todo. Y es el momento realmente cuando disfruta. Disfrutar bailando más cada vez, confiar en que se pueda hacer mejor y que dure muchos años.